Bienvenidos a todos una vez más a este su canal es a los amigos Hilder Video Yo les traigo los datos de Animalito para el autoactivo Y la granjita no olvides darle me gusta al video, compártelo en tus redes sociales Y deja tus comentarios, felicidades a los ganadores del día 11 de mayo Vamos con los datos del día 12 porque están super buenos señores Atentos con la información que está en la descripción del video Porque está lo más fijo allí y día a día siguen saliendo El día 11 salió el 19 chivo, enlace número 1 Super, super, super datazo de este servidor Los datos abiertos también respondieron Esperemos que el día 12 sea también bastante, bastante bueno para seguir ganando El domingo hay que jugar poco, pero vamos a jugar con mucha fe señores Con mucha fe y atentos con el regalito abierto Y si quieres jugar VIP con este servidor envío un mensaje al 04241297242 Y gana con los pronósticos del video Bueno mi gente vamos con los datos, mucha suerte y comence ¡Gracias! 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 Señores, tiene que venirse Esta señorita que no quiere salir El número 14, la voladora 14 la voladora Vamos a jugar con fe mi gente Se les quiere mucho y hasta un próximo video